En Pijijiapan, internautas dieron a conocer una entrevista en la que el alcalde con licencia, Héctor Meneses Marcelino, aseguró que los líderes morenistas de la costa chiapaneca, principalmente de este municipio, no tenían arraigo alguno de este partido político, más que el de haber manejado programas sociales federales, señalando además el existir una red de complicidades que hoy en día ha puesto en jaque a morena. En Arriaga, habitantes de este municipio costero, externaron su malestar ante la falta de organización durante la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores, quienes tuvieron que soportar varias horas de espera bajo el intenso sol, sin ingerir alimentos. En Tonalá, miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres, protestaron a las afueras de la Coordinación Regional del COVACH, en este municipio costero, oponiéndose a la ley de los ICAM, a la cual señalaron de dañar sus derechos laborales en cuanto a cadena de cambios y categorías. Al ser considerado un problema de salud pública y constituir una tragedia para las familias y la sociedad en general, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, indicó que a través del Diplomado en Prevención del Suicidio, en Chiapas se busca capacitar en esta materia a los servidores públicos, con el fin de prevenir, brindar acompañamiento y soporte emocional a personas en riesgo y a sus familiares.